Saludos, brujas, magos y nigromantes no binarios. Bienvenidos a mi ciénaga. Hacía mucho que no nos veíamos por este canal. Demasiado tiempo, en mi opinión. Llevaba ya ocho meses sin subir un vídeo y la verdad es que se me ha hecho largo. Pero bueno, la vida a veces es así. Te tienes que tomar una pausa de vez en cuando y para mí ya llegó el momento de regresar. Así que estoy contenta de si me estáis escuchando que sepáis que ya vuelvo a estar aquí. Hice una pequeña pausa en el canal, no porque tenga que daros explicaciones, pero yo os lo cuento porque seguro que os interesa mucho mi vida. Porque el último vídeo que subí fue en la recta final de mi máster y llegué a un punto en el que, bueno, con los trabajos y demás, pues no disponía de mucho tiempo. Y luego decidí tomarme un descanso largo, porque soy millenial y me gusta tomarme mi tiempo para las cosas, básicamente. Decidí volver con este reto de los 10 años porque no hice más que verlo por todas las redes sociales, por Twitter especialmente. Y me hizo mucha gracia como todo el mundo estaba subiendo fotos de 2009, cuando todos éramos mucho más feos que ahora, si es que eso es posible. Y nos dedicamos a comparar cómo pasó el tiempo, como los años en los que Crepúsculo ocupaba las salas de cine y todas esas cosas tan maravillosas que pasaron mientras yo estaba en el instituto. No te sé el sarcasmo. Bueno, tocaron a su fin y ahora estamos en una etapa distinta. Yo no hice el reto con fotos mías personales porque tengo un serio miedo de que el FBI se dedique a desarrollar programas de identificación facial, que ya lo hacen, y que se dediquen a registrar cómo las personas envejecen, que ya lo hacen, y bueno, este reto me daba Yuyu, pero vi un filón y vi algún otro artista que hizo este proyecto de tomar un dibujo antiguo y volverlo a dibujar en el presente con las nuevas técnicas que conoce. Han pasado 10 años desde que hice este dibujo. Tenía 14 años o 13 cuando lo hice, es de 2009, y ahora tengo pues 24. Lo que parece una vida, básicamente. Y es que los dos dibujos creo que se nota bastante la gran diferencia que hay en ellos. Ya no porque uno sea mejor que el otro, que en mi opinión lo es, porque ya me fastidiaría. Habré hecho bellas artes para hacer un dibujo peor ahora, pero bueno, supongo que se dan casos. Las cosas en las que más noto la diferencia, y creo que son evidentes para cualquiera que se ponga a comparar los dos dibujos, son sobre todo las proporciones, la anatomía. El cuerpo del hada que estoy dibujando, o elfa o dríade, llámese como quiera, en el dibujo original está muy rígido, muy apegado al papel y no tiene ninguna naturalidad. Obviamente yo de aquella, pues bueno, hacía lo que podía y estaba aprendiendo igual que sigo aprendiendo ahora. Pero ahora ya me veo mucho más capaz de hacer cuerpos con un realismo mayor en cuanto a su posición, la construcción de los cuerpos y demás. También respecto a la anatomía, se nota un cambio bastante evidente, que las personas que ya vieron los dos dibujos antes de que este vídeo saliera a la luz, me dejaron bastante claro. Y es que el tipo de cuerpo es muy distinto, y es que notaréis que el hada que dibujé hace 10 años, en comparación con la que estoy dibujando ahora en este vídeo, pues tienen un tipo de cuerpo bastante diferente. Y esto lo hice a propósito, no se me escapó, no fue un error y no fue por seguir con el piloto automático. Pero sí que noto cuando reviso los dibujos que hice cuando tenía, pues, entre los 10 y quizá los 20 años, mucho tiempo, hacía muchos dibujos de chicas muy estilizadas, con cuerpos muy idealizados y muy poco diversos. Obviamente todos estaban basados en personas que yo he visto en la vida real y nunca me dio por hacer dibujos exageradamente esqueléticos, pero sí que es cierto que no variaba. Todas las chicas que yo dibujaba no solo eran guapas, o al menos todo lo guapas que yo las podía hacer, sino que además todas estaban muy delgadas y eran muy altas. Y eso es algo que en los últimos años, particularmente en los últimos dos, he intentado mejorar y añadir más diversidad a mi arte, porque creo que hace las cosas muchísimo más interesantes y porque es también una especie de servicio. Al fin y al cabo, mi forma física no se parece a las chicas que yo dibujaba cuando era adolescente y me agrada muchísimo cuando veo arte que representa un cuerpo que se parece al mío en mayor o menor medida. O no necesariamente porque se parezca al mío y sea una cuestión egocéntrica de ver una representación que se pueda considerar bella de mí. No es solo por eso, sino porque creo que añade carácter y más mundo, más realismo al arte que hagas. Aunque no pretendas hacer realismo, es justo que los personajes que crees sean creíbles. Y creo que... estoy diciendo muchísimo la palabra creer, ya os lo pido, perdón. Considero que cuanta más diversidad corporal haya entre los personajes, más nos podemos beneficiar todos como creadores y como espectadores o consumidores de arte. Así que sí, mi hada ahora pesa bastante más que la original, pero no es un accidente. Y de hecho estoy bastante contenta con cómo me quedó su cuerpo. Me parece que quedó bien bonito. También cabe destacar que tanto el color como la técnica son bastante diferentes, ya que el dibujo original está hecho con lápices de colores porque eran básicamente los materiales que yo tenía de aquella. Sí que es cierto que tenía unas pinturas al óleo y unos acrílicos que usé allá por la primaria cuando iba a academia de pintura. Pero lo cierto es que estos dibujos no se prestaban esas técnicas, o al menos yo de aquella no sabía hacer estas cosas. Y pues no tenía acuarelas de aquella, no era un medio que había aprendido a usar todavía. Así que ahora el nuevo dibujo está hecho en acuarela, que hoy por hoy es la técnica con la que yo me siento más cómoda realizando cualquier ilustración, porque es la que llevo usando de manera constante los últimos tres años y la que considero que manejo con mayor confianza. Además también, respecto a la técnica y a los colores, se nota que en el dibujo original utilicé como dos o tres tonos de verde para añadir las luces y las sombras, mientras que ahora no me limité solo a la gama de los verdes para los colores, sino que también utilicé muchos tonos amarillos, violetas para las sombras, unos toques de marrón, incluso de rojo, etc. Que esto no hace más que añadir un poquito de valor cromático a la obra para que no quede tan plana. Luego otra cosa que estoy contenta de haber cambiado es las cuerdas del banco. Es un detalle bastante tonto y no llama demasiado la atención, pero sinceramente es lo único que no me gusta del dibujo original. El original es de los mejores dibujos que hice por la época. De hecho, este dibujo fue escogido por gente que me sigue en Instagram porque puse una encuesta de unos cuantos dibujos que tenía antiguos a ver cuáles quería la gente que dibujara. Y lo cierto es que me dio un poco de rabia que este saliese porque era el más bonito de los tres. Si se hubiera escogido cualquiera de los otros dos, hubiera sido un cambio aún mayor porque eran bastante horribles. Pero aún así estoy contenta de haber hecho este. Además, me dio la oportunidad de retomar aquella bonita fase de las hadas que tuve cuando estaba en la ESO y que me dedicaba a hacer el FAS y hadas y un montón de cosas así porque me dio muy fuerte con la fantasía y con memorias de Idún y todas esas cosas. Entonces, pues bueno, me gusta retomar esos recuerdos de adolescencia y, no sé, a lo mejor hago algún cerecillo verde más. ¿Quién sabe? Aunque, por suerte, ahora los haré con las orejas colocadas donde van las orejas en un cuerpo y no en medio de la cabeza como dice el de hace diez años. Aunque más bien parecen antenas de alguien y la verdad que eso tiene su encanto. Pero creo que es algo que es mejor dejar en el pasado. Quizás haga más redibujos de cosas que tengo antiguas por ahí aunque procuraré esta vez escoger una obra que yo considere que está peor o que está con cosas que veo que puedo hacer una mejora mayor para notar más el cambio. Pero me gustó mucho este ejercicio de comprobar qué sé hacer ahora tras cuántos años llevo estudiando. Hice bachillerato de artes y luego hice bellas artes y luego hice un máster de ilustración y animación. O sea que llevo ocho años estudiando artes. Entonces no son solo diez años de vida, sino que son ocho. ¿No son ocho? Espera. Sí, sí sé sumar. Son ocho años de vida en los que he estado practicando cómo dibujar mejor. Y creo que algo mejor dibujó, así que estoy alegre por eso. Lo siguiente y ya por último que os quería contar es que ahora que vuelvo al canal ya habéis visto que hay un par de cambios, como que por ejemplo la cabecera es distinta que la he animado yo con el programa Toon Boom. Y espero que os guste y me digáis qué os parece. Yo la verdad es que estoy bastante contenta. Y lo siguiente es que va a haber algo más de variedad en el canal a partir de ahora. No prometo subir tan a menudo como cuando subí al principio porque no quiero hacer promesas que no puedo cumplir. Pero sí que tengo muchas ganas de subir más vídeos y habrá pues ilustraciones como ha habido siempre, habrá alguna animación. Espero poder enseñaros algunas cositas que ahora sé de stop motion y también quizás algún otro tema libre que no tenga por qué ver necesariamente con el arte. Pero que me apetezca hablar de ello porque este es mi canal y os cuento lo que me dé la gana. Así que nada, brujas. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, no olvidéis darle a me gusta y a suscribiros para ver más cosas como esta u otras que no tengan nada que ver. Yo no prometo nada. Chao.